¡Vamos! ¡Que no te quita! Aquí estamos a la salta, plebe Cuando se alcanza a apreciar gran parte de Mazatlán ¿Qué rollo, plebe? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy se va a tratar de que vamos a andar aquí en Malecón Ya tenía como dos semanas queriéndole grabar aquí hasta ahorita se me hizo ahorita vamos a ver qué rollo Así es gran parte del Malecón de Mazatlán Ahí les estoy pasando videos Les estoy enseñando videos de gran parte de lo que es Ahorita está medio tranquilo no hay tanta gente porque es lunes es inicio de semana y pues hay gente que trabaja mañana y salen cansados hoy y no les da ganas de andar por acá pues está bien calmado ahorita ahorita vamos a parar en algunos lugares que se me hagan chido para mostrarles y y que sean atractivos y que sean atractivos para ustedes pues vamos a ver qué rollo y les voy a seguir grabando Andar bien feliz compa Yerlo Yerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí pasamos por Olasaltas Plebes Ese lugar lo usa mucha gente para reunirse ahí por ejemplo en la semana de la moto ahí se reúnen todos los motociclistas a tomar y ahí se estacionan todos y hacen su desmadre Echimos una parada Plebes para que vean no sé si en la cámara se alcance a ver pero es una chulada de puerto algo bien muy colorido muchas luces allá donde ven que están haciendo lucecitas ahí es en Olasaltas es un lugar muy turístico ahí se la pasa a todos los gringos todos los turistas que vengan y ahí hay para comer ahí venden comida hay antros hay música en vivo hay de todo lo que busquen ahí lo encuentran para se agarrar por un rato allá se alcanza a ver una lanchilla pescando me voy a acerco más nomás porque se va a ver bien culero te voy a tomar una foto para que la tengan ahí de de postal aquí venimos pasando por el restaurante La Marea La Marea es un lugar muy es un lugar muy famoso por decir así pero yo la neta nunca he venido aquí Plebes es un es un jardín donde viene mucha gente y se hace tienen su boda tienen fiestas de gala está muy chingón el lugar tienen muy buenas vistas aquí al mar y viene hasta se presentan aquí artistas como los de grupo firme y cosas así pues el Jack y el Mimoso miren está algo bien para tener un evento aquí nomás se asoman y ya tienen la vista aquí al al mar aquí vamos llegando al nuevo monumento de Mazotlán que es el de los como se llaman los bitlers los bitlers no sé si lo digo bien o mal pero ahí se los voy a grabar aquí estamos aquí estamos la alta no Música Está algo bien el lugar gente Para que se vengan a visitar aquí Está muy bonito el callejón ese Música Está la cueva del diablo que No se si alcanzaron a ver Pero La cueva del diablo también es un lugar muy icónico Aquí en Mazatlán Hay leyendas urbanas Que dicen que si te metías La gente que se metiera ya no salía Pero pues Yo la neta Nunca me tocó escuchar un caso así En realidad Son solo cuentos de la gente Aquí venimos llegando Al Uy Están pasando muchas estrellas fugaces Ya van dos que veo ahorita Aquí estamos En la fuente de los delfines Ahorita están apagadas las luces La neta no se porque Están apagadas las luces Y las fuentes pues en general Aquí también Está muy tranquilo Está muy chingón Como pueden ver Ahí se ponen todos los puestecillos De comida Venden de todo Ahí está el clavadista No se alcanza a ver ahorita Porque está muy oscuro Pero Está muy perrón Está algo bien Vamos a entrar al cerro La navería plebe Vamos para allá Ahorita les voy a mostrar la vista para allá Que chula de vistas Aquí estamos en el cerro La navería plebes Ahí nomás para que Vean lo que hay aquí Muy bonitas vistas para estos lados Cuando vengan Les recomiendo que Que vengan aquí El cerro de la navería Para que tomen una foto aquí Esta es una chulada Aquí está Hicimos otra parada Para mostrarles otras vistas De olas altas Ahí está Ola alta Ahí está el paseo De los Beatles Se ve bien perro Se ve bien perro la neta Gente Bien recomendado Que se jalen para acá Aquí pero estamos En otro lado Del cerro Donde se alcanza a apreciar Gran parte de Mazatlán Nomás Este parque está bien bonito También plebes El parque de las ciudades Y hermanas Que chuladas de edificios Se hicieron aquí El famoso hotel Miramar plebes Donde agarraron Al señor Joaquín Guzmán Loera Jalía del Chapo No dejaba A la gente De tomarse fotos En ese lugar Otro lugar Icónico Aquí de Mazatlán Plebes La botana Quien sabe Me han contado Yo nunca he venido La neta Pero Pero dicen que ahí Son de todo tipo De botana Así que El que puede Quiera Jálese Bueno plebes Ya estamos aquí En nuestra casita Llegamos a cenar Se me olvidó Despedir el video Allá En el malecón Y pues Espero que Que sea de su agrado Que se les haya hecho Entretenido Más que nada Y Los ven en otro video Ya Ya vienen cosas chidas La moto Ya le van a poner Las llantas Si Dios quiere Un día esto Le voy a grabar En ella Nos vemos En un próximo video Que tengan Una linda semana Y Cuídense mucho Nos vemos